Fernando Alcantara nos envía el siguiente caso, nos comenta que la encargada de una farmacia en Guadalajara comenzó a escuchar extraños sonidos en una puerta, al revisarla estos sonidos se transformaron en lo que parece ser el gruñido de una criatura o una bestia, vamos a ver lo que registraron. Abre la de arriba. Abre la de arriba. Pásame un palo con que abrirla. Ay, ciérrale mejor, ciérrale. Ciérrale. ¿Sí está ahí? Sí. En un baldillo de un barrio del Estado de México, los perros se percatan de una extraña mujer que camina frente a ellos vestida de blanco. Vamos a ver lo que les sucedió. Y en un baldillo de un barrio del Estado de México. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver quién es el que está ahí adentro del camper. Vamos a ver... Vamos a ver qué peda... Un joven al hacer una exploración urbana un panteón registra algo escalofriante. Vamos a ver... 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 Vamos a ver...